Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Hoy os traigo una ilustración, porque es una ilustración un poquito diferente de lo que os he traído hasta ahora. Os presento el que va a ser el título y logo del webcomic en el que llevo trabajando un año, ¿vale? Indecente, que hasta ahora no había dicho el nombre creo que nunca o casi nunca. Estoy especialmente orgullosa de este porque siempre he dibujado personajes, ¿vale? Muy raro dejar algún fondo, pero lo que es logos, tipografía, tipografía, ¿se llama así? Es que no sé ni cómo se llama, letras con diseño de cosas. No lo he dibujado casi nunca en mi vida, a pesar de que es algo que me gusta mucho. Entonces pensaba que iba a tener que estar horas diseñando y que a las que me saliera algo que me convenciera. Pero solo fue el segundo diseño que hice, así que apenas tengo práctica en lo que se refiere a diseñarlo, tipografía, letras con cosas, con diseño de cosas. Así que estoy especialmente orgullosa de cómo ha quedado este diseño. Y me gusta muchísimo porque combina varios elementos para que no sea solamente estético, sino que a través del logo, que para eso están, se pueda entender un poco de qué puede ir la historia, ¿vale? Antes de ponerte a leerla. Si os fijáis, tanto la primera I como la última E, les puse forma de cuernitos, ¿vale? Para que vea a entender un poquito ese rollo demoníaco. También le puse una cola de demonio que empieza en la I y abraza todo el texto. La T es una cruz invertida, además con la decoración esa típica de las cruces góticas de los cementerios. Aparte de otros dos elementos, que los habréis visto en la portada, pero que os explicaré cuando llegue el momento de hacerlos en el vídeo de Speed Pain. Al web cómic le falta todavía la mitad, aprox, para que lo termine. Pero quería tener ya el logo barra título, porque cuando haga los Speed Pain de personajes del cómic, quería ponerle el logo barra título en la portada. Es algo que llevo teniendo en la cabeza bastante tiempo, no sé si incluso un año, pero mínimo esta última semana. Que por cierto he estado sin PC, porque, bueno, pasó una cosa, lo llevé a reparar, no me lo reparaban bien y tuve que llevarlo mínimo una o dos veces más. Entonces, pues he estado una semana reflexiva, pensando en el cómic, pensando en la vida. Y no podía parar de darle vueltas al diseño de este logo título. Y tenía la idea muy clara de lo que quería hacer, de los colores, del tipo de diseño, del tipo de letras. Quería algo cañero, algo casi rollo tatuaje, casi acercándose a lo que es un diseño de tatuaje normalmente. Se aleja un poquito, ¿vale? No es perfecto. Pero sí que quería un poco ese rollito, yo digo agresivo, cañero, fluido, guay. Si os preguntéis por qué cada letra tiene unas dos o tres rayitas en la parte de arriba, sinceramente, en el boceto tenía unas cuantas líneas así, no sé en qué momento salieron ni por qué. Pero me gustaron y dije, pues se los voy a poner. Y luego me di cuenta de que podía parecer como arañazos o gotitas como de sangre, porque el cómic también va a tener bastante violencia. Entonces dije, pues, va adelante, mismamente. Entonces me gustó estéticamente y aparte, pues creo que puede incitar un poquito a pensar en la violencia que va a tener el cómic. Por cierto, si os gustan mis trabajos, tenéis en la descripción, en el comentario fijado, todas mis redes de ilustración, Instagram, Twitter, Plataforma Moradita... Ah, y también está mi Patron, que me lo parece muy poquito, ¿vale? Y ahí subo bocetos, tendréis a ser anticipado las páginas del cómic una vez que las termine y empiece a subirlas. Podréis verlas antes que nadie en las redes. Y podréis conseguir ilustraciones exclusivas únicas cada mes. Pero también al final del vídeo os hablaré del cuento que ilustré para el tutorial El Niño Mago, que es un cuento educativo infantil que está a la venta en Amazon. Y recuerda llevar la campanita porque así cuando suba un vídeo te enterarás en el justo momento en que lo suba y podrás ir corriendo a comentar, pues, si te ha gustado el vídeo, qué te parece y tus impresiones en general. Dicho esto, coge patatitas, coge una bebida fresquita rica que te guste mucho y a gozártelo fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!